Palabras que me destinan mis competidores políticos o enemigos políticos no definen lo que soy definen lo que ellos desean hacer de mí o desean que yo sea o aquello en lo que desean convertirme en este tramo donde lo sigo educando la parte que viene es precisamente esta lo que define que es una persona políticamente es su capacidad y la capacidad de cada persona no puede estar expresado a nivel político bajo boicot, bajo censura y bajo plagio por ende la discusión ya la gané extensamente porque al hacer todas esas acciones en mi contrajuntas es porque saben que de dejarme expresar en libertad perderían y de hecho lo demuestro simplemente esta misma semana lo voy a demostrar